Lo mismo, volvimos a arreglar goles muy claros y con una ventaja corta. Siempre hay la sensación que cualquier pelota perdida te pueden empatar. Tuvieron una llegada en el segundo tiempo nada más. Pero bueno, con poco nos han hecho correr bastante. Creo que tenemos que ser mucho más efectivos y concretar las situaciones. Cómodo y jugando muy bien. Estar más preciso. Bueno, pero lo que expliqué hace un tiempo es lo que más va a costar. Pero de a poquito lo vamos a ir encontrando. Gracias, profesor. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas con Fernando Romero de Deportes TBC. Profesor, buenas noches. Cuando estaba 2-0 y menciona la palabra cómodo. Cuando estaba 2-0 lejos de estar cómodo se veía que exigía algo a los futbolistas por las bandas. ¿Qué era lo que pedía con tanta intensidad y qué era lo que no le gustaba estando 2-0 arriba? Que siguiéramos jugando por ahí. Es decir, ese era el camino, era el lugar para poder liquidar el partido. Y bueno, lamentablemente en una pelota, en una equivocación llega el 2-1. A partir de ahí en el segundo tiempo yo creo que el calor, el cansancio, las imprecisiones y el no aprovechamiento de las situaciones que tuvimos llevó el partido hasta el final con una sensación incómoda. Es decir, yo creo que fue un partido incómodo para nosotros porque no concretás. Era un partido que estaba cómodo en el primer tiempo y después terminás. Cuando vas 2-1 cualquier pelota, cualquier tiro libre puede terminar en empate. Sobre todo cuando todavía no estás al 100. Quedó demostrado que Carlitos tuvo que salir mareado. Bueno, el excesivo calor también. Nosotros prácticamente no hemos podido todavía jugar en nuestra cancha. Estamos jugando afuera con calor, con temperaturas en las cuales no vivimos. Entonces, bueno, cuesta un poco. Pero se ganó, se le ganó el puntero. Seguimos sin perder y bueno, lo positivo seguramente es eso. Buenas noches, don Pedro. O'Darri Maynard, para esa sport. Profe, las valoraciones sobre el debut de Najar. Que hoy la gente, pues, pese a los pocos minutos, lo vacionó por eso de querer cumplir su sueño como limpia. Sí, bueno, nosotros lo... A ver, si vos me preguntás, no era hoy que tenía que debutar. Para mí todavía tenía que esperar 10 días más. Pero, bueno, la necesidad de que se prepare o se ponga bien jugando, había que tirarlo a la cancha. Lógico que en ese tirarlo a la cancha... Pero así todo. Llegó con peligro a la área contraria. Bueno, me parece que defendió bien en su sector. Estuvo, bueno, casi 65 minutos. Así que lo hizo en muy buen nivel. Pero le falta claramente un montón todavía para estar a lo que él me imagina y a lo que queremos todos. Profe, Emma Ramos, para Grupo OPSA. Qué gusto tenerlo por acá. Cuéntenos cómo se siente con todo este calor que le brinda San Pedro Sula. Tanto la ciudad como la afición. Que, por cierto, grandes filas todavía en gran parte del partido. Y que la siguiente jornada enfrentan a Real España. Bueno, primero es increíble ver la gente que ponés vos acá, lejos de tu casa. Estamos en San Pedro. Metés casi 8.000, 9.000, 10.000 personas. Te vienen a acompañar con el excesivo calor, que son temperaturas dificilísimas para el horario que jugás. Y la verdad que es impresionante el cariño que nos brindan. Bueno, el calor de la ciudad, ya lo conozco. Me tocó debutar en esta ciudad como entrenador. No acá, pero en progreso, así que más o menos parecido. El calor, bueno, es excesivo, pero es una cancha de lo mejor. Hoy hemos jugado en un terreno de juego muy bueno. La cancha está muy bien, mucho mejor que otras épocas. Entonces nosotros, que estamos acostumbrados a entrenar y a jugar en canchas hoy más rápidas, nos convenía jugar acá a lo que veníamos jugando. Con todo respeto, la de Comayagüe tiene el pasto muy alto, la de Vida, bueno, no está en su mejor versión. Así que estamos contentos. Pero bueno, el calor se siente y se siente también para todos. Jugamos con un equipo que está acostumbrado a jugar en el calor, que es Real Sociedad. Y nosotros, no es que no estamos acostumbrados, pero bueno, no, lo sentís un poquito. Pero igual, vuelvo a repetir, creo que hicimos un gran primer tiempo. El 2 a 1 le dio ánimo a ellos. Pero en el segundo tiempo, sacando una de Maino de Arzú, que patió y la atajó. No hubo situaciones de peligro, nosotros generamos bastante. Y sufrimos hasta lo último sin necesidad. Pero bueno, nos estamos acomodando. Y en ese acomodarse, volvimos a ganar. Le ganamos al equipo que venía en buena forma. Y bueno, nos metemos. Y ahora viene España, un partido muy difícil, acaba en San Pedro. Buenas noches, profe. Caleb Alvarado para Break Deportivo. Primero, ¿qué le faltó al equipo para concretar más acciones de gol? Y en el segundo plano, ha variado bastante las alineaciones. ¿Cómo estará realizando esto específicamente en un plantel tan amplio? Bueno, a ver, hoy hicimos seis cambios, teniendo en cuenta también que venimos de jugar el jueves en un viaje largo hasta Ceiba, de Ceiba acá. Entonces, bueno, probamos, viste, a hacer algunos cambios. Bueno, eran muchachos que también son importantes. Algunos no puedo poner a todos. Y lo voy llevando como puedo y como verdaderamente siento. Siento, no puedo cambiar todo, poner once nuevos. Bueno, a algunos les va a costar un poquito más. Pero bueno, la idea era que jueguen un poco todos. Fijate que terminó Carlitos Pineda, terminó mareado. Entonces, se siente. Nosotros jugamos en la noche tarde del jueves. Y hoy, a las cinco de la tarde, que no cumplíamos las 72 horas, ya estábamos jugando de vuelta. Entonces, bueno, hice algunos cambios. Y repito, creo que sufrimos inútilmente. Era un partido, por las situaciones de gol que perdimos, era un partido para jugarlo más tranquilo. Pedro, Francesco Ferreira. Ya va a estar listo, ya va a llegar a tiempo, ya va a estar el equipo como esperas para enfrentar a Real España. Porque la policía está sugeriendo que se jueguen más temprano, por ser un clásico y uno donde las barras tienen mayores choques. Bueno, yo, a ver, nosotros dijimos, nos va a llevar un tiempo todavía, pero el estar impecable tampoco significa que vos podés venir y ganar de España y a Motagua y a Blancho y a todos. Vos podés estar muy bien y perder con todo. Y podés estar muy mal y ganar. Viste que el fútbol es rarísimo. Sí, vamos a estar mejor a lo que... Estamos cada día mejor a lo que fue cuando empezamos, a los primeros dos partidos. Hoy estamos mejor. Se nota en los... Todavía falta un poquito más en la parte física, a ponernos bien, pero también me parece que el exceso de calor y las equivocaciones que hemos cometido también nos han llevado un poco al cansancio. Pero no, yo pienso que cada semana que pase vamos a estar mucho mejor. Así que el domingo tenemos que estar en las condiciones óptimas porque va a ser un partido muy duro. Profe, el de la Iva para Ondufor. Se ha hablado mucho de lo que le falta a la Olimpia para estar listo, pero tras cuatro jornadas, ¿qué cosas cree usted que sigue haciendo bien en la Olimpia? Que gana, que no pierde. A ver, yo creo que les di de comer inútilmente diciendo que todavía no estábamos al 100, porque hasta pusieron en un diario resucitó a la Olimpia cuando ganó un partido. Yo no sabía que estábamos muertos por haber empatado dos partidos. Resucitó, digo, mierda, estamos muertos ya por empatar dos partidos. Creo que yo fui el que alimenté eso. Y no, a ver, yo lo vuelvo a repetir, por más que después juguemos al que no. Lo ideal es terminar un campeonato, dar 15, 20 días de vacaciones y tener un mes o 35 días para empezar el próximo campeonato. Eso es lo ideal para el jugador de fútbol. Los equipos que han quedado eliminados antes lo han podido hacer, han podido dar vacaciones y han podido empezar antes. Y nosotros no lo hemos podido. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que tenemos un gran plantel, que hace cinco años que venimos casi ganando lo que jugamos. Y eso también te da la posibilidad, desde la técnica individual, desde la capacidad de tus jugadores, de igual poder sostener los resultados y ganar. Pero lo ideal, ideal, yo creo que lo vamos a ver en unos 20 días más. El ideal. Después podés perder igual, estando idealmente bien. Pero bueno, es normal que todavía los jugadores no estén al 100%. Profe, Ángel Medina para Fútbol Digital. Profe, felicidades. Son 36 partidos ya consecutivos invictos. Ahora, profe, ayer el profesor Falero se quejó del calendario. Porque a él le tocó viajar. A la Olimpia también le tocó viajar, profe. Y la próxima fecha también le toca viajar. ¿Cómo hace usted para dosificar todo su plantel? No, bueno, a ver, vuelvo a repetir. A mí me habían pasado cuatro... No, cuando a veces viste que dice que ayudan a la Olimpia, me pasaron cuatro formatos de campeonato y me dijeron que elija dos. Porque a todos los técnicos le mandaron para que elijan dos... Bueno, ninguno de los dos que elegí yo salió favorecido, ¿no? Viste que a veces dicen que te ayudan en todo. Hace cinco años que nos están ayudando. Así que le agradezco a todos los que nos ayudan para que salgamos campeones hace cinco años. No, bueno, parte... Lo que pasa es que nosotros, porque tuvimos la desgracia... No, la desgracia no, porque la gente que fue a ver ayer a Luis Miguel ha estado feliz. Pero para nosotros no es lo ideal que nos saquen de nuestra casa un inicio de torneo. Encima, contra Maratón, tuviste que ir a jugar a una cancha que no es lo que vos entrenás, lo que vos... No fuimos locales, locales, contra un equipo como Maratón que venía en forma, bien preparado. Entonces, no es lo ideal. Pero bueno, no es culpa tampoco del calendario que nosotros pongamos a Luis Miguel a cantar en el estadio. Así que eso nos tocó. Y después, bueno, sí, a lo mejor en Radio España le tocó ir dos visitantes largos, porque pasas a Seiba y después tenés que ir hasta Choluteca. Es un viaje terrible, es como el nuestro hasta Seiba casi. Pero bueno, es así. ...y sus lecturas, sus conclusiones, lo que le deja el...